Llevado de la invitación por parte de la Asociación Latinoamericana de Seguridad, ALAS 2024, en donde se encuentran concursando este honorable municipio de Chimalhuacán en el proyecto de Latinoamérica y el Caribe, con su nueva obra denominada Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo C4, el cual se inauguró el día 14 de agosto del año en curso con la visita de la maestra Delfina Gómez Álvarez, gobernadora del Estado de México, realizaré un viaje a Bogotá, Colombia, los días 20, 21 y 22 de agosto del año en curso. Además, durante esta estancia, como representante del municipio, tendré la oportunidad de formar parte del crecimiento de la industria de la seguridad internacional a través de la información técnica, académica, de mercado y la capacitación hacia la profesionalización de la industria de la seguridad y la protección de la vida, lo cual será de beneficio para los ciudadanos chimalhuacenses. Atentamente, Ciudadana Xochitl Flores Jiménez, Presidenta Municipal Constitucional de Chimalhuacán. Se tiene por enterada esta 61 legislatura a través de esta diputación permanente. Gracias.